Hola amigos, les mando un fuerte abrazo Aquí, pues me encuentro aquí en la Torre Latinoamericana Como pueden ver, se ve impresionante, muy agradable el clima La verdad, está fresco, no hace ni frío, ni calor Está muy bien, está muy bien el clima Como pueden observar, aquí está transitando la gente con su cubrebocas Aquí sí, mira, aquí respetan el cubrebocas Y se ve agradable, la verdad está muy bueno el clima Y sobre todo, vean esta chulada La Torre Latinoamericana, impresionante La verdad, me siento feliz de grabar acá La verdad, me vine caminando desde Insurgentes Conociendo cada rincón de esta hermosa y bella ciudad de México Como pueden ver, allá está la Alameda Central Allá, miren, voy a enfocar para allá Se ve muy impresionante Ahí está la bandera nacional Como pueden ver Y se ve agradable Cuando quieran venir Véngase a dar una vuelta para acá Para la Ciudad de México Los espera con los brazos abiertos Y sobre todo, hay que usar el cubrebocas Y la sana distancia, ¿no? Y visitar estos hermosos lugares Como México no hay dos Como México no hay dos Y como pueden ver Esta hermosa chulada El emblema de la Ciudad de México La Torre Latinoamericana Aquí les comparto este video Para todos ustedes que me siguen Mis seguidores de YouTube Y tanto Facebook Aquí se los comparto A todos ustedes Muchísimas gracias Y les mando un saludo Y les mando un saludo Y les mando un saludo